El ciclo electivo 2023 viene en la modalidad de educación especial con muchísimo trabajo, acompañando estas nuevas políticas públicas de inclusión que ya dieron inicio en el año 2022, pero bueno, de plena inclusión. Es decir, todos los estudiantes con discapacidad a partir de los grandes acuerdos y convenciones internacionales nos posicionamos en el derecho que tienen para aprender en las escuelas del nivel. En las escuelas que elijan los padres para que transiten sea nivel inicial, primario y secundario. Entonces, este es un muy fuerte trabajo y un nuevo posicionamiento que como equipo estamos proyectando para este 2023. Cuando los chicos se integran a las escuelas, ¿están acompañados por maestras integradoras o también a veces hay acompañantes terapéuticos? Bueno, la Escuela 2040 cuenta en su plantel con muchos docentes de apoyo a la inclusión. Justamente hablando de esta apuesta que tenemos de las políticas públicas a trabajar con las otras escuelas, acompañando estos procesos escolares, desde el año pasado hasta la fecha, se están ampliando los cargos que nos están otorgando docentes de apoyo a la inclusión. Cada vez somos más en la modalidad. El primero de noviembre del año pasado incorporamos una nueva docente de apoyo a la inclusión y este año, muy reciente, desde la semana pasada, nos han otorgado un nuevo cargo de docente de apoyo a la inclusión. Es decir, que en este momento esta escuela cuenta con 18 docentes que están trabajando en escuelas del nivel de San Carlos Centro y de pueblos cercanos a nuestro territorio. Lo cual es muy bueno porque entonces las escuelas sienten cada vez más nuestra presencia, estamos haciendo un fuerte trabajo de acompañarnos en equipo, colaborativamente, coordinando toda la tarea. ¿Cuántos alumnos dependen de la institución? Y en la institución dependen o están matriculados, mejor dicho, 230 estudiantes, incluidos, ¿no? Estimulación temprana. Algunos estudiantes que continúan su escolaridad en el nivel primario de la escuela especial porque antes de trabajar con una política de inclusión plena, esta escuela ya tenía alumnos inscritos. Entonces, estamos haciendo un trabajo educativo de un trabajo de acercarnos paulatinamente a escuelas del nivel con estos estudiantes. Y la mayoría de nuestros alumnos están en las escuelas del nivel inicial, primario y secundario. ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, me imagino que arrancan siempre el año con muchas ganas, ¿no? ¿Qué proyectos tiene para este 2023? Bueno, las docentes que aún están trabajando en planta con nuestros alumnos del nivel primario están con muchísimos proyectos que justamente tienen esta mirada, ¿no? Cómo nos acercamos a territorios de escuelas primarias de San Carlos Centro. Entonces, estamos generando muchas propuestas educativas, en algunos casos con un alumno en particular o con pequeños grupos donde vamos a escuelas primarias a trabajar toda una mañana con un grupo de estudiantes de la misma franjetaria de nuestros alumnos o nos sumamos a propuestas de áreas de especialidades. Se viene un muy fuerte trabajo de todo el personal de la escuela 2040 abocándonos a capacitación y procesos de alfabetización inicial. Estamos trabajando internamente mucho la transformación del rol de las docentes de apoyo a la inclusión, del equipo interdisciplinario, donde de esa manera nos acercamos a las escuelas con nuevas propuestas y nuevas configuraciones de trabajo, decimos configuraciones de apoyo, siempre en beneficio de los estudiantes, ¿no? De que puedan tener aprendizajes cada vez más integrales relacionados a la alfabetización. Claudia, ¿quiénes son los que acceden al área de estimulación temprana? ¿Vienen derivados por los médicos o se acercan particularmente los padres aquí a la institución? Buena pregunta. El servicio de estimulación temprana funciona en esta escuela para poder acompañar las primeras infancias, desde el recién nacido hasta los tres años. Y después colaboramos con esa articulación que es el ingreso a las salas de tres del nivel inicial. Pueden venir a inscribirse por una necesidad de los propios padres, de la familia, como de cualquier equipo o médico de cabecera del niño o la niña. O sea que no hay ningún problema. ¿Y eso está abierto durante todo el año o hay algún periodo para inscribirse? No, estimulación temprana la inscripción es abierta todo el año. Cuando surge la necesidad por parte de las familias, de los profesionales del área de salud, pueden solicitar vía telefónica o acercarse a la escuela cuál es el horario de trabajo de las profesionales que trabajan de manera alternada. Hay tres días que trabajan en el turno mañana, lunes, miércoles y viernes, y dos días en el turno tarde, martes y jueves. Es importante también mencionar que aquí en la escuela funciona el comedor. ¿Cómo se va a trabajar en este año? Sí. Bueno, en el comedor estamos ya trabajando con plena presencialidad. Gracias a Dios. Así que el servicio se está brindando de manera normal, que ya iniciamos el ciclo lectivo. Fue normal durante todo el receso escolar, es decir, esta escuela nunca cerró sus puertas. Durante todo enero y febrero, un grupo de estudiantes asistió diariamente a recibir el almuerzo. Actualmente almuerzan los estudiantes de nuestra escuela, que al mediodía se encuentran acá en sede, estudiantes de Jardín 254, de Jardín 85 y de la escuela primaria 356 y 365. Y también un poquito con la novedad de que vamos a ampliar pronto el servicio para aquellos adolescentes que también quieran hacer uso del almuerzo escolar. Es decir, estamos trabajando con el nivel secundario para poder ampliar y ofrecer el comedor, que es único en la localidad, para quienes lo necesitan, una vez finalizado el nivel primario, porque hasta ahora era solamente hasta el nivel primario. ¿La inscripción al comedor es a través de las instituciones educativas? Sí, sí, así es. No lo hacemos nosotros. Es decir, cada familia que quiere contar con el servicio de comedor escolar se acerca al equipo directivo de la institución a la que asiste su hijo o su hija. Y bueno, con el equipo directivo acuerdan el ingreso al comedor escolar, firman una nota de común acuerdo y es esa dirección que carga esta información al sistema, al SIGAE, para que la escuela 2040 pueda después recibir la partida presupuestaria correspondiente.